Mueve tu cuerpo, que rico bailas Tienes loca, desesperada La mirada me descontrola Y si te vienes conmigo ahora Porque tú, tienes la clave porque tú Solo lo sabes, eres tú Y que me hace volar Porque tú, tienes la clave porque tú Solo lo sabes, eres tú Y que me hace volar Porque tú tienes la clave, porque tú solo lo sabes, eres tú y tú me haces volar Porque tú tienes la clave, porque tú solo lo sabes, eres tú y tú me haces volar Bebe tu cuerpo, qué rico bailas, tienes loca, desesperada La mirada me descontrola, y si te vienes conmigo ahora Y tú tienes la clave, porque tú solo lo sabes, eres tú y tú me haces volar Porque tú tienes la clave, porque tú solo lo sabes, eres tú y tú me haces volar Porque tú tienes la clave, porque tú solo lo sabes, eres tú y tú me haces volar Y que tú Eres tú Y que 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 tú Quiere más, quiere más, quiere más La fina Y que tú Y que tú Y que tú